¿Qué tendrá de dulce este Sweet Thursday? Es la búsqueda de elementos a determinar para este jueves que se las trae. Cuando la vista desde el Olimpo nos indica a toda nuestra Mesopotamia libre de nuberíos llovedores, salvo quizás algunas gotas en las nacientes de los ríos que convergen para formar el Alto Uruguay con su lindo nombre en portugués de Río Gráldido Sur. Un todo está en calma es un buen comienzo para la madrugada sobre el Bajo Uruguay cuando Colón ve la luz con 24 grados al amanecer con muy probables máximas de 41 grados a media tarde y de lluvias ni hablar de Amire. Tampoco sorprenden los vientos del cuadrante este con su tono de norte de 13 kilómetros por hora más sus ráfagas aisladas de 28 kilómetros horarios. La presión casi normal de 1.012 milibares hará buena yunta con la bajísima humedad del 15%, mientras que el sol te abrazará con su nivel extremo de 12 en su índice ultravioleta. El río Uruguay con su bajísimo aporte de 349 metros por segundo brinda niveles mínimos en todos los muelles norteños llegando al Bajo Uruguay donde a medianoche arrojaba 0,14 metros en Federación 32 metros con 27 en el lago de Salto Grande 0,66 metros en el puerto oriental de Salto 0,46 metros en Concordia 1,25 metros en Colón linda altura León 1,40 metros en Paisandú y 1,18 metros en Concepción del Uruguay Es lo que hay para este dulce jueves cuando abundan las bendiciones sensoriales y espirituales que le darán un color cálido a todo lo que vivas durante el día de hoy y serás vos que disfrutes tus beldades existenciales junto a tu inventiva sumada a tu suprema alegría de vivir haciendoilebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre